...se volvieron a... ...pudo haber salido Acevedo por eso... ...los veo discutiendo, dialogando, hablándose fuerte cuando vemos esta que parecía mano de escalante que nos manda el equipo de producción no es la primera vez que los vemos discutir vamos a ver si pueden llegar ahí a buen término por lo pronto viene Brian Garnica por el costado aquí está el Exatlas levantando el balón ganó el primer tiro de esquina en el partido para Santos Laguna metes en dos problemas, cuidar al delantero y que no confías del todo en quien tienes a tu espalda eso se tiene que corregir Sandoval con el centro, Werner con los puños sale muy bien, la recupera el lanzarmante le va a pegar, le pegó pero pegó justo el balón en el muro defensivo y la tiene Barrera aquí viene Pablo a toda velocidad se mueve Anderson toca en corto para Berterame aguanta Berterame, sigue Berterame en una serie de rebotes terminan quitándole la pelota filtrando la pelota para Sandoval aguanta, toca atrás vamos a la anterior se le atoró un poquito a Berterame y alcanzó ahí Gorriarán justamente a robarle el balón hizo ahí el mudo o cuando cae le puede yo creo que lo pisó antes del brinco el balón en el área con peligro Ventura se lanza para cortarla la tiene Cervantes aquí viene Alan a pegarle el balón se fue muy desviado del marco de Axel Werner fue a disputar ese balón lo gana y se anima a patear quedó tendido Ramiro González al parecer sí fue un poco más serio de lo que él mismo esperaba esa jugada en la que queda dolido del brazo izquierdo entre que son peras y manzanas Gus Antti el partido se puso bueno hay muchas finalizaciones de jugadas se está volviendo fluido en medio campo el tránsito es rápido en esa zona de la cancha sí que hay presencia en ambas áreas en ambas porterías estamos viviendo un partido interesante a ver si aquí vemos qué pasó pues yo creo que lo pisa mira ¿sabes qué? más que pisarlo como que se le queda cuando va al suelo mira el brazo izquierdo medio se le atora con el pie no más bien más bien tiene el césped y ahí la flexión se ve es la que le hace daño al parecer a Ramiro ojalá no sea nada así sí, sí ahí se le extendió de más el brazo parece que ya está bien ojalá y así sea para que pueda continuar en el partido Van Ranking con el gol en el centro la pelota que buscaba Furch pero alcanza a llegar Jorge Sánchez bien Fernando Gorriarán ¿quién perdió otra vez? seguido pasa ah ya 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 sé Gorriarán con el servicio cerrado la pelota en el intenta controlar el cuadro de la comarca pelota hacia adelante Van Ranking entrando al área se quiere meter para mandar el centro pelea compite por el balón no hay nada cayó el árbitro dice que siga la jugada y ahora tiene Sandoval para buscar el centro la estrellora el rival habrá tiro de esquina ¿perdió quién? las chivas volvieron a perder cero a dos con el Cruz Azul doblete del cabezita Rodríguez así que la máquina sementera saca tres puntos muy valiosos y el rebaño condenado al repechaje también segundo en la tabla Cruz Azul por cierto con 29 puntos aquí viene el centro Hugo Rodríguez que ha ganado varias lo vuelve a hacer por alto y la manda por encima se queja de un contacto el fútbol es descomplicado tanto como codere.mx porque al momento de registrarte recibes 500 pesos completamente gratis para empezar a jugar así de fácil bueno vemos la repetición del remate Santiago Puente que se va por encima si se levantó muy bien Hugo Rodríguez realmente Ventura Alvarado no hizo por la pelota muy bien el central de Santos pero no pudo bajar su remate después en la caída hay una especie de banquito y por eso se dolía se dio un severo costalazo pero ya está incorporado afortunadamente ya se recuperó la tiene otra vez el cuadro de Santos Laguna vamos a ver si Andrade puede hacer crecer cambiaba toda velocidad de ritmo pero no pudo la tiene Van Ranking en el rebote abre para Garnica Bryan controla apoya en Van Ranking Anderson Julio a presionar lo empuja será falta pelota detenida o no el árbitro dice que siga ley de la ventaja la tiene Rodríguez Victoria con el balón algo le dice después de palabra a Anderson ahí el silbante el silbante Andrade de nuevo para adelante con el mudo que ha estado hoy titubeante Eduardo Aguirre y luego aquí también termina perdiendo el balón es por cierto el cambio en el esquema o en el equipo de las últimas semanas poniendo a Aguirre en lugar de Rivero así es hoy Rivero no juega no está tampoco en la banca así que le da la oportunidad al mudo Aguirre pero hasta el momento pues no ha demostrado contra tres Anderson sigue Julio le pega en el fondo el guardián de los guerreros Carlos Acevedo con un paso para adelante y el manotazo para mandar la pelota tiro de esquina que bien se fabricó el espacio hacia el centro Anderson Julio y le pegó de pierna derecha una pelota muy difícil la verdad es que se estira cuan largo es Acevedo y le mete el manotazo era un cepillazo muy complicado a la base del poste derecho muy buena tajada la de Carlos Acevedo en esta acción para evitar que la pelota se colara ahí en el ángulo inferior derecho pero San Luis sigue atacando en la recta final del primer tiempo Pablo Barrera con el centro cerrado el remate no llega Hugo Rodríguez que la corda verterame recupera aquí está Germán apoya bien el esférico con Sánchez un recorte sigue Jorge ahora levanta el centro verterame en el área le cayeron cuatro rápidamente y le quitaron la pelota Aguirre el último en recuperar e ir hacia adelante con Gorriarán vamos a ver si le puede hacer crecer Fernando tira la pelota larga donde viene toda velocidad Sandoval Walter Gael pelea cayó no entra la pelota de la raya Ventura Alvarado termina salvando al Atlético de San Luis y el árbitro dice momento que soy lento que jugada más rara otra vez en contra después de una pelota detenida a favor de San Luis el arquero se va en banda pero el hombre que pelea todo Camilo Mayada el generó el gol de San Luis él ahora evita a toda costa que Gael Sandoval se metiera caminando cuando se había quedado a medio camino Axel Werner así que el capitán está dejando el corazón en la cancha se techa o se vuela Ventura Alvarado y pues se cayó Sandoval solo por eso no pudo empujar la pelota uy después le da un patadón en la cara por eso es que se queda tendido a ver híjole híjole con VAR yo he visto tarjetas en ese tipo pero bueno aquí no vieron nada la pelota en el área para el cuadro de la comarca Hugo Rodríguez pone el balón en el área allá va Gael Sandoval a buscar quedarse con el esférico cruce defensivo correcto recupera Mateus Doria para Santos Laguna en el último minuto del tiempo regular vamos a ver cuánto agrega buena jugada de Sandoval que luego cae sigue Pablo Barrera le discutó bien el esférico correrán que mete más que el corazón en la cancha peleando contra Jorge Sánchez este le estrelló la pelota será de manos para el Atlético de San Luis salvó la plana muy se acabó se acabó el primer tiempo no agregó nada el árbitro del partido el señor Galván Basulto termina con empate en 45 minutos a uno por lo pronto a ver el resumen de este primer tiempo uno a uno Santos y San Luis están empatando esta es la jugada que inicia en conducción Fernando Gorriarán abre el esférico para que venga un muy buen centro y como la va a prender Santi esta bola que puso Garnica Walter Gael Sandoval un gran gol por parte del volante de los guerreros si todo la conducción muy buena en servicio a Garnica el desborde y colgó el centro justo a Gael que acomoda perfectamente el cuerpo y le mete el derechazo al contrapié de Werner muy bueno y así el empate producto un tiro de esquina de Pablo Barrera se levantó Berterame y la picó un fijo para el arquero hasta el momento justo el empate vamos a la pausa volvemos con es momento de volver a imponer jerarquías en la cancha de vencer a la escuadra oponente en un choque que ya definió un título y progmente pasión Pachuca versus Pumas Liga BBVA Torreo Guardianes 2020 mañana en vivo por Popport 2 Champurga en y y y Gracias por ver el video